La reforma energética tiene el objetivo principal, el despojar de la tierra, del agua, de la propiedad a todos los mexicanos. Hoy en la Cámara somos testigos de esta reforma tan lesiva que trae como consecuencia la venta de nuestro país a empresas extranjeras y que finalmente estamos en un retroceso histórico y que inicia con la reforma del artículo 27 constitucional en donde se empieza a extinguir el ejido y que finalmente fue una de las conquistas que se logró con el general Lázaro Cárdenas y que fue parte de la demanda fundamental de la revolución mexicana. Creo que esto es una etapa muy importante para México en la pérdida de derechos que se habían conquistado a través de estas reformas debidamente reflejadas en la constitución mexicana. Algo fundamental que va a tener consecuencias y que hoy están viviendo ya los campesinos en México es la ocupación temporal. Gasoductos, termoeléctricas, minas, que trae como consecuencia con la supuesta argumentación de la renta de la propiedad, poderse adjudicar puede ser una de las formas que estarán garantizando quienes planteen la explotación. Segundo, que sustraigan todos los recursos naturales y una vez extraídos tengan que dejarlos, pero generando un gran deterioro a los recursos naturales. La ocupación temporal es legitimar y darle facultades a las empresas transnacionales para que puedan garantizar el aprovechamiento del suelo y subsuelo en todo territorio mexicano. Por eso es importante que en esta reforma estemos atentos porque los más perjudicados es el campo. Los más perjudicados son nuestros recursos naturales que hoy cada día más se están viendo vulnerables con estas decisiones. Estamos viviendo una nueva neocolonización, como plantea Adolfo Healy, en donde vamos a ser parte, una parte más de Estados Unidos. Y es nuevamente esa colonización que se vivió con los españoles, hoy lo estamos volviendo a vivir en el mero siglo XXI. Yo quiero decirle a los mexicanos, a los poblanos, a todos que tienen nombre y apellido. El PRI, el PAN, el verde ecologista, quien supuestamente se dedica a defender los recursos naturales, Nueva Alianza, son quienes están votando estas reformas. Son quienes están representando a la clase empresarial o a los grandes intereses que están ajenos a nuestro país, quienes están dándole las garantías para que a través de su voto pueda legitimarse esta nueva confabulación de entregar nuestros recursos naturales al extranjero. Ellos son los responsables y debe de quedarnos muy claro que tenemos una alternativa y que establece el artículo 35 constitucional. Esa consiste en la consulta ciudadana, en donde todos debemos de salir a manifestarnos y decir, México es para los mexicanos y los recursos naturales los defendemos. Y lo vamos a protestar mediante la consulta, que es un derecho que tenemos que hacer valer de la participación ciudadana. Es por eso que hacemos la invitación y además a que estemos informados de las consecuencias que se va a traer a partir de esta reforma en el momento que deje de existir los subsidios para la educación, para la salud, para infraestructura y que nosotros como mexicanos en esta etapa lo vamos a empezar a vivir.